Vamos a bailar, el tema nos dice Que sueña la cumbia Si pagaron un boleto, a desquitar ese boleto Doña Maldita Skiller La mano de San Bernard Mr. Roberto Y este es el sabor ¿De quién? Y sentimiento De la rama a la leña ¿De quién? De la leña al caramón Estacho y Zambena, las dos o las niñitas Estuvo el barrio más chingoso Raza loca, Nacho, Palomo, Rublo, Enzopi, Vigo, Pacheco Zapanos, Torda, Pandela Niños locos, razas locas, Altos, Piri, Trece, Oso, Guaso Son perras Machito, Pepe, Pancho, Villa, David, Pati, Pimpón, Bambi, Yeri, Reco Niños sin hogar, ricos, chelas Güero Palma Mocillo, hijos de la calle, San María Corolango En San Juan, en San Juan, en San Juan A la fiesta de mi patrón No somos nacionales Somos bandamero, niños locos, auténticos Originales, razas locas, Andana, Cozal A la fiesta de mi patrón Hijo de caro, quintero, camponesa, San Cielo, Chino, Hueso, Guaso Malditos tíos, niños Krugel Vagos, locos, Pocaplus y Coseu Baila, baila, negrita, baila más Raza loca, Cholos, Tres, Escuadrones, niños locos, malditos tíos Baila, negrita, baila más Baila, baila, negrita, baila más Aprovecha que el ventano no hay otra Baila, chucu, chien, duela la corpora Todas las bandas de alto nivel Siempre siguiendo las huellas Panamá, muñeca, pachucola, San Pablo del Monte Malditos inviernos, Cholo, Spiders, Chobi, Vampirito Todas razas locas Estamos Airelo Estamos grabando el disco compacto volumen uno El mayor chula de Fresomanía elegido en Mérida Que va en el licenciado Román Baila, loco Desde San Balote del Monte La banda grave La perrita Sammy Coco Nene sin corazón, Choki, Güero, Palma, Rico, Chela Aprovecha que el ventano hay otro Machito, Baby, Daddy, Baby, David, Uriel Xochitl Aprovecha que el ventano no hay otra Baila, chucu, chien, duela la corpora Aquí, por allá Chucu, chien, duela la corpora Fui que iba en el barral, gato rojo, momi De Xucar venimos a Chabela Llegamos siempre, comandaba Estamos vagos locos Boki, Güero Rana, vuelo, plus, CBL, tres Escuadrones, Cholos, tres Llegaron los malditos Tío, raza, loca Lero, morro y cruzitos Kipi, piernas Y sentimiento Mis cervatos, TV Mis camarógrafas ¡Bienvenido! Los Maestros del Sabor Grupo Los Monjes De Víctor L Hijo de Carlos Quindero Chino, Uvasón, Ijan, Yali, Maico Doyor de Caponejo, Hueso, Guino, Pa, Huesuki, Sayayi Bichas de San Pablo Chicos, bandas, y con San Francisco Donde mi Huacán, Pequeño, Diali Melanie, Bandasma, Pancho Villa Viviera Con la banda de Viera Ya no vive las dos La Tijica, la bandera Bailando, mi guambla Raza loca, aquí, bandera Palomo, zombie, bingo Por ahí viene bailando Letty Lara, con mucho amor Juan en San Juan A la fiesta de mi patrón Va, Milonga, Milonga A la fiesta de mi patrón Que llegue el afinador Milonga, Milonga Mr. Pato Bebe La banda bandalmera Por ahí viene bailando Amos son Luqui Suave Mario Pitufo Chaco Juan, Chis, Jaro Por ahí viene bailando Mi guam Video filmaciones y producciones pastranas A la fiesta ¡Ay, Milonga! Va, Milonga, Milonga A la fiesta de mi patrón Va, Milonga Todas las razas locas Chachihuapas en invierno La tosa ley Raza loca y choque Y bambino monche Epay de Chubi Maldito ríe Porque Dios nos vio nacer El damio quiere desaparecer La tibia La tosa pintuma Sin suerte Nadie podrá vencer Manchito baby Pancho Villa Y nací a perezcamos Raúl Amé Angélica Amor Fantasma El famoso chiquitín El lunes Se queda arrendado De Rey Mago Aprovecha que el ventano Yo clavo Chuchiendo el araco Por aquí Por allá Chuchiendo el araco 3, 2, 1 Escuadrones Trabiesos Ojos rojos Latinquilactosos Pitupos ya están Pasando el liso Infierno Chiquilín Goni Llamaú Tequila Chema Aliva Medellín Al famoso chaparro A ver dónde lo ponemos A deseo de Angelito Sandy Yenica Claudia Betty Yo sé Chica super forever De Pexana Maldita esquina San Ben Otoño Pollo De Mamá Aprovecha que el ventano Hay otra Baila Baila Negrita Baila Aprovecha que el ventano Hay otra Mis hallados Tan, 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 tan Amigos Por allá Yo soy quien Maldita esquina Baila Baila Chango Yes Muro Fantasma Mamila Carranza Tino Pumba Doño Baila San Juan Una rima Pina Saluda Perdona A tu cabina La raza De Domina Santa Juárez Choki Güero Grande Güero Huevo Anel Isis Y todos Sus secuaces Berito Adelco Doña Alicia Mago Yes Y la niña De la danza Hasta ahí Nada más El demo Una canción Para ti Un saludo Para ti Tus besos